Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en The Souls, o como le llamo yo, la oleada. Y ya he estado farmeando durante un buen ratito, bueno, o sea, un par de horitas bastante contundente. Y ya tenemos, por todo lo que viene siendo la equipación esta, tío, la de Mantis, que mola un huevazo, tío. Da una bonificación rara, porque si la miras, fíjense la bonificación que da. Es rarilla, porque antes la probé, la probé poniéndola solamente. Queda guapísima, parece que tengo ahí, en vez de zapatos, parece, bueno, estoy flotando un poco ahí raro. Pero parece que tengo, ¿cómo se llama? No sé, parecía los zapatos esos que son para esquiar. Una cosa rarísima, porque tengo el micro muy bien alto. Y la bonificación que te da es esta, mira. Utiliza el cogento de Mantis, reduce un 25% el coste de energía de todos los inyectables, ¿vale? De todo lo que tenemos arriba, no puedo señalar, pero lo que tenemos aquí, lo que viene siendo la F. Que es para pincharte, yo qué sé, vida, cosas de estas, ¿vale? Después, aquí subí solamente un nivel, no ha hecho mucho más ahí. Inyectables, nada. Me dejé el de la vida, pero como ya sé la vida que tienen los bichos y ya sé cuánto le puedo machacar, hablando claro. Me voy a poner ahora este. Vale, este inyectable lo que hace es subirme el daño de aplastamiento, el daño de atajo, el daño de estocada y consumo de energía es mínimo. O sea, el consumo de energía de eso es 12, no es nada en realidad. Y un 12 solamente de núcleos de aquí abajo, dos solos. Ustedes no lo veis, pero la chatarra está aquí detrás mía. Ah, si la chatarra estoy detrás de la cabeza, vale. Tonto, como siempre. Hombre, vamos ahora a ir a la zona esta, a la derecha. Vale, aquí hay una zona que me dijo, oye, esta zona siempre da lácteos, era por tol tomate que hay ahí, mira, tol. Vale, pasando de esto. Hay una zona que está por aquí. Que es para ir a... Hostia. Toma. Que creo que es el centro ese donde dijo que tenía que ir el loco aquel para... Toma. No quiero tu cabeza. Ya tengo toda la equipación. No, 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 eso no, que revienta. Porque si se acuerdan en el episodio anterior decía el tío que teníamos que ir a recuperar la energía y para restablecer la red teníamos que ir a un sitio y el único sitio que tengo así desbloqueado es este. Qué guapo, tío. Eso parece como el centro de resolución. ¿Tú ves? Aquí. Ahora, um, intenta buscar el servidor. ¿Hay alguien ahí? Hola. Ah, es verdad, y este la luz se enciende ahí. Mira, qué guapo, tío, los dos focazos. Qué guapo está el juego, tíos. Hostia. Son dos locos. Ven, 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 primo. Ven, primo. Saltamos y ataque. Toma. Si saltas y atacas, haces eso, vale. Pegas un machetazo hacia adelante. Pero si corres y aprietas el ataque, lo pega de abajo hacia arriba. Dios. Y te pega un machetazo él también que te deja dobladísimo. Toma. Al tío, dispara rayos, eh. Eso no me mola. Hostia. Tu madre, tú. Qué susto. Toma. Asustarme a mí. Cago en todo lo que se menea, primo. Aquí está mosqueado. Ahí pegando. Me está pegando al aire, loco. Ven, ven para acá, que te voy a dar un machetazo. Toma. Machetazo. Ya sabéis que soy... Dios de los machetazos, eh. Toma, te arranco la cabeza. Ah, no, te arranco el cuerpo. Códamelo. El cuerpo de este tío te da el MK2. Vale, también lo estuve testeando, buscando a ver cuál era el que me daba más y cuál era el que me daba menos. Aquí ya. Tío, te he escuchado, primo. Venga, sal. Sal. Cuántas, pa. Un machetazo. Toma. Toma. ¿Qué tal? Toma. Es para mi lado. Vale, ahora mismo no me interesa para nada. Por cierto, ¿qué hay allí? Seguro que es otro sitio. Dios, ¿qué hay, tío, para moverse? Ah, está fuera de servicio. Vale. Hay un montón de sitios en este juego para moverse, señores. Aquí ni nada. Están aquí dentro, los tíos, ¿eso? Pues están dando vuelta por fuera. Están dando vuelta por fuera. La patrulla, como le llamo yo, la patrulla X. Facilidad actualmente fuera de orden. Por favor, disfruta el resto del Krio World. Mira, disfruto de este tío que está aquí delante mía. ¿Qué tal, loco? Toma. Por cierto, los enemigos entre ellos no se hacen daño. Así que, por mucho que intenten hacer que ellos hagan daño, no se hacen daño. Dame tu cabeza. O dame tu cuerpo. Si tú quieras darme, primo. Acabo de ver saltar algo aquí. ¡Ah! Te había escuchado, primo. Que te escuché, loco. Ves para acá, que te voy a reventar. Puño, este tío te aguanta más, ¿eh? Que se merece el dios del machetazo. Toma, machetazo. Toma ya. Vale. Me ha hecho esta vida porque si no, la voy a palmar yo aquí. Y no me interesa. Ahora mismo... Esta columna hay que subir por allá. No, mira, hay peña ahí. Hola, ¿qué tal? Toma. Si haces el ataque por el suelo... ¡Uh! Ahí. Me he quedado sin energía. Espérate un segundo, loco. Vale. ¿Qué estás disparando? Ah, vale. Si haces el ataque por el suelo... Mira, hay un sneaky. Hay un sneaky. Aquí. Mira, mira. ¿Qué tal, sneaky? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás esperando? ¿A que yo haga un ataque? No, para atacarme. No te conozco yo a ti ni nada. A ti no te conozco, pero... Conozco yo los robots, ya. Vale, sobrecargamos esto. ¿Puede ser que ahora tengamos acceso al ascensor de abajo? Puede ser. Estoy viendo el tío aquel allí. Ven, ven, primo. Venga. Toma. Mira, ¿lo viste? Se bajó. Se bajó el otro. Míralo ahí. Estaba de sneaky, tío. Es que son unos tramposos. ¡Tramposos! Toma. Una colleja. Ven para acá, que te voy a meter una colleja hoy. Coño, loco. Dispara. Toma. Vale. Fuera, hombre. Chatarra. Conseguimos un montón de chatarra, ¿eh? ¿Y si? I know y'all remember how it used to feel, watching the news every night, tell us the world was ending. Places melting, oceans rising, the sky falling. I know you didn't love that. I didn't love that. But then, there was Creo. El mundo es esperanza, dice, si. ¡Hostia! ¿Qué hace? ¡No, me caigo! Fíjense que gasto un montón de energía ahora, vale. Eso es porque estas piernas de aquí, vale, me dan menos 20% de gasto de energía al correr y 10% al esquivar. O sea, juntos hacen un 40%, menos 40% de energía al correr. Y menos 20% al esquivar, o sea... ¡Coño! ¡What the fuck! Esto tiene pinta de voz como una casa. Me gustan los sitios así, loco. A ver, el juego es como... ¿Cómo les digo? Empiezas a caminar, tío, y cuando menos te lo esperas te encuentras algo que dices, ¡Hostia! ¿Será por aquí? Y después te equivocas y no es por ahí, pero... Hay 10.000 maneras de llegar a los sitios... ¡Eh, lo sabía, tío! Loqueo temporal durante el proceso, dice... ¡What the fuck! Pero al menos estarás a salvo ahí, ¿no? No sé, no lo creo. Y, sí, totalmente a salvo, loco. Mira. ¡Coño, un robot! Ojo, que nada más que tengo tres de eso, ¿eh? De recuperación. Así que... Toma, machetazo el robot ese. Veníte. ¡Hostia! ¡Ahí! Te ha alargado tu vida cinco segundos más. ¡Ahora! ¡Y ahora! Eso es lo que hace. Hay que esperar, que te peguen estos tíos un poco para tu machete. ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¿Qué hace, loco? ¡Ya! ¡Oh, menos mal que la ulti de esas autos! Pero parece que la señal atrae a los robots... ¡What the fuck! ¡No! Vale, tenemos una bomba aquí, ¿eh? No, tío. ¡Te vienen más, loco! ¡Actíbala! ¡Oh, oh! ¿Qué te ha pasado, loco? ¡Te has caído! ¡Hostia! Estoy muertísimo. Muertísimo, muertísimo. Muertísimo, muertísimo. La, 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 la. Estoy muertísimo. Muertísimo. Tío, no activa el capullo. O sea, ellos si pegan a... Ellos no pueden pegarle a esto. ¡Aquíbala, loco! Ven, ven. Ven. Por aquí, por aquí. ¡Yay! ¡Te ha creído, loco! Por aquí, por aquí. ¡Caíste en mi trampoide! ¡Hostia! Que no te he hecho nada de vida. Ahora, ataca, ataca, robot. ¡Ahh! ¡Machetazo en tu boca! ¡Cabo en tu santa! Vale, vamos a activarla. Por si vienen más. No tengo vida, eh. No puedo recuperarme. Va a ser un holograma de mí mismo. Para atacar. ¡Un holograma y una rata! ¡Hostia! ¡Jotí, tío! ¡La has clavao! ¡La has clavao perfectamente! Un holograma de mí mismo y es una rata, tío. ¡No será! ¡El tío este va a reventar! Vale, están entretenidos ahí pegándole a eso, eh. ¡Dios! ¡Santo bendito, tío! Vale, me he metido donde no debía, ¿no? Sí, vale. Vale, ya no le hacen caso al robot ese. Ya no le hacen caso. ¡Ole! ¡Lo que quiere aquí! ¡Hostia! ¡La madre que lo parió! ¡El robotito es el único que le pega a eso, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! ¡De la que me he librado! ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá! No tengo vida, tío. Si me dan un golpe, estoy muertísimo, eh. ¿Van a por ellos? ¿A por el robot o no van a ir? A ver, venen a por mí. ¡Azaquísimo! ¡Azaquísimo! Vale, estoy muerto. Estoy muertísimo. No estoy muerto. No estoy muerto. Dios, Dios, Dios. Tengo los pelos del ano. ¡Uh! ¡Emboscada! ¡Toma! Vale, 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 vale. ¡Hostia! Estoy teniendo una mini suerte que flipas, eh. Te lo digo ya. Vale, ¿dónde está eso, la máquina? Ahí está. Estoy enfocando lo que viene siendo... Eso. ¡Boom! ¡Qué cabrón! Todavía estás vivo. Tío, no me fastidies, loco. ¡Ataca, robot! ¡Ataca! ¡Hey, hey! Agua al escondite. ¡Uh! ¡Ataca! ¡Toma ya, hombre! Amigo, no se juega, me cago en tu mano. ¡Mi vida, tío! ¡Mira el ascenso! Desbloqueado para uso ilimitado. Vale. Por aquí. Dios, hay dos ascensores. ¿En cuál moriré? No sé si volver por mis propios pasos o... Eh, hay que tener en cuenta que los ascensores estos desbloquean sitios. O sea, si te montas en el ascensor, lo más probable es que tengas un acceso directo a tu refugio. O a una bajada como esta, por ejemplo. Vamos a bajar por el otro a ver dónde me lleva. Vamos a apostar el juego, tío. Me encanta. Yo lo siento para mí. Ahora mismo. Este es uno de los mejores juegos que tengo en mi lista, tío. Así de claro lo digo. ¡No! Estamos bajando mucho el mantenimiento del parque. Vale. Túneles malos. Y túneles son buenos. Todavía no me he encontrado cosas malas en los túneles. Creo que hay una salida por aquí, ya sí. Eh... Yo veo aquí disfraces y veo bichos. Y esos bichos parecen ser tipo... Sneaky, ¿vale? ¿Soyes Sneaky? ¿No sois Sneaky? ¡Fira! ¿No soy Sneaky? ¡No! ¿Eres Sneaky? ¿Tú eres Sneaky? No. ¿No eres Sneaky? ¿Y tú? ¿Tú no es Sneaky? Los desarrolladores se equivocaron. Deberían haber puesto todo eso que se es Sneaky. Están dando la agresividad. Están fuera de control, claro. Están fritos el chip que tenía en la coleside. Normal, ¿verdad? Oye, es verdad. Y si tiran un PEM, un pulso electromagnético, toda la gente que tiene Creo World puesto en su cuerpo, se van a dar a mierdi. ¿No? ¿No? ¿Digo yo? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo ves? Ya tenemos una entrada directa. ¡Jeje! Vale, vamos a buscar a recuperar vidas, loco. Y hablar con el pavo este. Tiran un pulso electromagnético. Se le sobrecarga el chip que tienen en el cráneo. ¿Qué les pasa? Porque están todos fritos como una lechuga. Como un pescado. Vamos a transferir todo el rollo. De este me falta solamente... Este lo puedo hacer, pero más que nada para que lo veamos. No para usarlo, porque no me mola. Me dan muchas estadísticas. ¡Hey! ¡Bienvenido, amigo! ¡Buen trabajo! Todos los sistemas están en el río, pero no hemos terminado. No me extrañaba a mí. ¿Me gusta lo que sea el rastro del helicóptero? ¿Me busca defensa? Ah, vamos a estar en la localización de mí en la caja negra. Mira, arriba a la derecha me dice aquí en el mapa. Mira, ¿lo ves aquí? Aquí te dice dónde está el helicóptero ese. Pero bueno, te dice una referencia. El otro cayó, el impacto fue fuertísimo. En lugar del impacto, al otro lado de la... Tocaba. La torre de asalto rusty rastro. ¡Una torre mía! ¡Me cago en todo! Vale, tenemos que ir... Vale. Vamos a mirar para arriba. Porque se supone... Que nosotros estamos en la figura del rata este. El rata este. Pura, Dios mío. Y se supone que había que mirar en lo alto. Un socavón o algo así, no sé. Pero por aquí un poco, ¿ves? ¡Eh! ¡Joder! Míralo ahí, tío. Yo delante. Está ahí. Hola. ¿Qué tal? Estoy ahí. Soy helicóptero. Eh... Vale, pero tengo un problema. ¿Cómo llego hasta ahí? Mira, este es el típico... Esto es típiquísimo, tío. Que te ponen una pieza de esta aquí... Y un bicho al lado casi. ¡Hasta luego! Padrilo. What the fuck? ¿Cuás? ¡Ajá! Vale. ¿Por aquí? Estoy llevando la plataforma. Ah, hombre. Que tienes que estar cansado de que te mate. ¡Loco! No, él es mi boss, ¿sabes? Y estoy preocupado de eso. Además, recuerda que mantenga tus ojos abiertos para la caja blanca. Necesitamos esa data. Una placa... ¡Ah! Vale, porque por aquí he pasado yo y esto nunca estaba. ¿Qué hay aquí? ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oí todo! ¿Qué? What the fuck? What the fuck? Pues, tío, es que miran y... Miras por donde, miras por donde, miras y recoveco, tío. ¡Ay, mi locura sin yo! ¡No sé qué! ¡Hay un flash! ¡It came from everywhere! ¡And then, then! ¡Everything went wrong! ¡People forman dead! ¡People going crazy! ¡Ah, bueno! ¡Me mataron a golpe junto delante mí, dice! ¡Oh, shit! ¡Ve! ¡Hay un helicóptero que fallece del cielo! ¡¿Te acabo de romper una caja ahí delante mía?! ¡Te acabo de romper una caja aquí delante! ¡No, pareció que sí! ¡Ven las cajas flotando! ¡Bajé para una cosa y estoy haciendo otra aquí! ¡Y no sé qué hago! ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¡Ven las cajas flotando! ¡Una pequeña falla de esa unidad de contención secreta! ¡Y todo esto va a pasar! ¡Ven las cajas! ¡Ven las cajas! ¡¿Para venir aquí?! Aquí la gente deja unas grabaciones más locas Están todos tocados de la cabezoide Por cierto, ¿era por aquí? No, era por allí Tenía que ir para el otro lado Pero yo... ¡Ah! ¡What the fuck! Uno de los robots del tío Lanza bengalas número 2 ¡Ah, verdad! Que me dieron un incendiario de esto Me dieron un incendiario Pero cuesta energía usarlo Y eso a mí no me interesa Porque el mío es gratis Es gratis solamente lo uso para molestar No para matar a nadie Mira, la procesión otra vez ¡Ah, mira! Estamos en el centro de operaciones ya Vale Se acerca vos ¿Por qué? Porque me lo hicieron en el anterior tío En el primer boss Si lo recuerdan Que era el bicho este de Pax Te abrían directamente una puerta Que te llegaba hacia el pasillo De la puerta donde está el boss Y esto es prácticamente lo mismo O sea Un atajo Porque te van a reventar el culo Y te revientan el culaco Que por cierto Si es un boss Me debería quitar las botas estas Y ponerme esto Si, porque me quita montones Me baja Vamos a ir despacio Porque Siendo el aire Estoy asustado Eso sí Hay que mirar por todos los recovecos Porque hay Cerrando What the fuck Hay sitios donde ¿Dónde está? Mira, hay dos tíos allí Arriba a la derecha Si se fijan Hay dos tíos Ya Mira el tío Ja No, 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 no ¿Qué haces? No tío No vengas a por mí Loco Rely tío Que no estoy preparadísimo No estoy preparado A ver No tengo más equipación Para mejorar Pero No estoy preparado No sé cómo Joltz Para este paso 50 de vida 100 de vida Por cuadradito O sea 50 toques A ver si me lo monto Ay Dios, Dios Cada vez que me pillen Me tengo que dar uno de vida What the fuck Vale El señor machete A usted Si armas Me lo regalas ¿O qué pasa? Me lo regalas No, no, no Que vi que prendió fuego La gasolina aquella Ah Fallaste Pringao Ah Se equivocó No echó el coste Por lo todo Donde debía Toma Hostia No, 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 no Acércate, primo Machetazo Toma, machetazo No te he dado Me cago un tono Venga, acércate Toma Dios Venga, acércate, loco Ja Toma Toma ya Puñete la cara Vale Vale Esta vez si Si dio con el Fuegazo Fuegote Dale Fuegote Dale Frodote Toma Ya Vale Toma Esta es la técnica rata Tío Hay que hacer la técnica rata Siempre Nunca enfrentarse Contra él Si no Hay que usar la técnica De Ataca Descansa Y le metes Caña Asqueroso Tu eras un boss Este tío Era un boss Si Jefe de equipo Has obtenido La caja negra ¿Qué ha pasado ahí? Dice ¿Qué ha pasado, loco? Se entera de nadie, loco La caja negra Es un informe clasificado Dirigido exclusivamente Al jefe del equipo Helving En busca y rescate De busca y rescate La sesión autorizada Conllevará el arresto inmediato Y posterior Interrogatoria De el servicio Creo Que tenga un buen día A ver, el arma esta Vamos a mirarla 37 47 Mark 1 Este es Mark 2 Este es Intermedia Intermedia Alta 30 Baja Intermedia Intermedia Esta es mejor Aunque quitan menos Vamos a detalles Apretamos la T Y vamos a detalles En detalles Dice Aquel En la ya En la ya Tiene Daño de elemento 228 Vale Daño de elemento 0 El otro Pero el otro Hacen más daño En tajo Y más daño En estocada El otro Hice en aplastamiento Me da Que hace Enzazao Que en teoría Este es mejor Más que nada Porque yo uso Mucho el tajo Esto Caja Tío Esto ha sido un mierda Lo ha revientao Lo ha revientao Observe the park for unexplained structural breakdown In the event of a containment breach Immediately report to the executive forum Porra dice ¿Cuál? Loco ¿Qué pasa? Por lo visto el sistema no da ni ¡Oh tía! ¡Está luego! ¡Está luego loco! No, no, no Vamos a hablar con el tío este A decirle lo de la caja negra Y a ver que nos cuenta Yo puedo buscar la de rescate ¡Aplio ahora! No puedo creer Que le he ocurrido a mi jefe De ese equipo ¡Es increíble! Lo he salvado Lo he purificado En el infierno ¿No? No sé Lo he purificado Lo he purificado Pero creo que Debemos seguir Adelante 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 Venga Toma la caja Toma el caja Cojo ahí Espero que lleguemos Pero dice algo Desencriptando ¿Vale? ¿Por qué se estrelló El helicóptero? Hombre Si hubo un pulso electromagnético De esos chungos Esto conforma Que hubo una oleada De energía en la red Pulso electromagnético Prácticamente Antes de los controles Y el chopper No puedo decir No puedo decirlo ¿Qué costó el origen? Claro Sí, definitivamente Parece que esta cascada Ha descargado Todos los implantes ¿Vale? Sobrecargó Todos los implantes Claro ¡Oh Dios! Debería que se ha friado Los cerebros Debería que se ha friado 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 Y el resto Se ha quedado loquísimo Del cabezo ¿Qué dice la caja? ¿Qué más dice la caja? Espera, espera, espera ¿Esto? Un informe de emisión Enviado desde la sala De junta del jefe De Helving Hace veces No puedo abrirlo El nivel de encriptación Es brutal A lo único que sirve Es y no lo hace bien Me cajento Es que es algo Muy bueno de demás Pero creo que se trata De una circunstancia Voy a piratearlo Sí o sí Pero no será fácil No sé qué No sé cuánto ¿Habrá por ahí Alguien que sepa Que sepa lo más? A ver, ¿dónde vas? ¿Sí? Una científica En lo alto nivel ¿Qué? Que podría saber algo Acerca del proyecto Y ahora va Ahora va Este proyecto privado Es una señal De emergencia automática En los biolaboratorios Resolve Uf Ya ¿Hay más sitio? Integridad Integridad Dejame Desfiar Déjame Trazar No sé qué A ver Los datos te avisaré Vale Eh Loco ¿Vas a tardar mucho? ¿O tengo que hacer algo? Ha vuelto Pero si no me he ido Tío Tú estás como el otro Ha vuelto Dice Si estoy aquí ¿Me has dado algo? ¿Me has dado algo? A ver En organizadores Aquí Organizador Te pone Te dan algo Vale Y aquí Esto es Dice Mapa hecho a mano De la ruta Hacia los laboratorios Resolve Abandonado Allí encontrará Científico llamado Chávez ¿Chávez? Dios mío ¿Chávez científico? ¿De cuándo? ¿A dónde? No voy a venir a leer A ver ¿Qué dice por aquí? ¿Qué es loco? ¿Pero qué cojones? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Privo? ¿Y para allá? ¿Dónde estoy yo? Para empezar ¿Dónde estoy yo? No lo entiendo Ese pasillo Si lo entiendo Bueno Estaba señalando Y usted indio ¿Ven? El pasillo Ese De la esquina Este de ahí Lo conozco Ah Vale Tengo que volver A la estación Porque Si se acuerdan De la estación Volver a la estación Subir Ir por el pasillo Ese largote Por allí Baja Tío What the fuck Loco Yeah Si le digo la verdad Yo es que es grandísimo Mapa de este juego Buscaré yo Como es O lo que es Una grabación ¿No? Hey mom It's me Largo Ah Tengo largo Largo Dice por Navidad Dice Pues estamos Navidad Loco He dejado de trabajar La red Crio Dice Cuenta Fá Crio Si estás aquí No estoy haciendo IT No estoy haciendo IT Para Crio Net No sé 10 años Y Le van a guardar Toda esta porquería Podría haber sido Un técnico senior Pero ¿Y qué? Realmente Yo he joined La búsqueda de Arcade Dice Me está comiendo la cabeza Con tus tonterías Loco Que estoy hablando aquí A mi gente Cago en todo el que se menea Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Voy a intentar buscar La entrada esa Voy a intentar al menos Llegar a una zona Donde no hayamos visto nada Donde ni yo haya visto nada Porque como No lo veo No lo he visto Porque no juego No juego yo solo aparte Pues Nada A ver qué pasa Por el mundo De este gran juegazo Y nos vemos Así que Muchísimas gracias a todos Like si te ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego Dios santo bendito Mira Toma Te pinto toda la cara Que guapo Está el traje Tío Flipo Chau 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 Chau